Rehabilitar lo que existe, aumentar la cobertura y también la planta de tratamiento de aguas residuales en Los Cajos es el propósito del proyecto de mejoramiento ambiental del área metropolitana de San José que impulsa acueductos y alcantarillados desde el 2011, según dijo el director de la unidad ejecutora de esta institución. Lo importante acá es que todas estas aguas en algún inicio eran descargadas todas a los cauces naturales que atravesaban las ciudades, los centros urbanos e históricamente habían generado problemas de inundaciones, anegamientos de todas estas poblaciones que se ubicaban a las orillas de los ríos. Desde hace unos años para acá, la institución se ha encargado de dar este tratamiento a estas aguas, desfogarlas a los ríos además de una manera adecuada porque antes eran descargadas sin ningún tratamiento y la parte pluvial, pues las municipalidades se han encargado de hacer un manejo, de ampliar las capacidades hidráulicas para que estas no se desborden y generen constantes afectaciones en las poblaciones. El geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias recordó que antes las aguas de las casas caían directamente a los ríos sin ningún tratamiento. El saneamiento, entendido como el recolectar las aguas en los puntos de origen, en las casas, en los comercios, y luego transportarlo a una planta de tratamiento para mejorar la calidad del agua y posibilitar devolverla a un cuerpo de agua, sea a un río, un lago, al mar, pero con una calidad adecuada. O bien reutilizar esa agua, ese es el concepto de saneamiento asociado a un alcantarillado sanitario como el que nosotros estamos rehabilitando. Sobre este mismo tema, el director del Centro de Investigación de Estudios para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Costa Rica explicó que el problema es que el alcantarillado pluvial no ha crecido como el desarrollo urbano. Existe un rezago, es un rezago muy fuerte y es un rezago en este momento muy difícil de recuperar. Básicamente porque no es solo cuestión de aumentar la capacidad del sistema pluvial, aumentando diámetros de tubos, sino que los mismos cuerpos receptores como los ríos ya no tienen la capacidad para recoger esas aguas y transportarlas. Y usted ve que al final de cuentas en Heredia la quebrada seca, en Desamparados el río Cucubres, en Alajuela el río Alajuela o el río Ciruelas, todos ellos se desbordan por la gran cantidad de agua que les llega ya sea desde los desfogues pluviales o por las calles cuando se desbordan. Entonces el problema ya trascendió no solo el sistema pluvial, sino el sistema natural de recolección. Para los expertos la solución de las aguas es ampliar el cauce de los ríos, lo que significaría expropiar para ampliar los márgenes de los ríos. Y otra solución sería quitar cunetas y dejar un sistema verde para recuperar la vegetación en las zonas urbanas y con ello que el caudal disminuya. Hasta el momento las obras tienen un alcance de un 80%, lo que permite a los tajos alcanzar un 75% del caudal de aguas a tratar, ya que actualmente solo se recibe el 16%. Para la segunda etapa se necesitan 68 millones de dólares.